Hola que tal amigos, pues miren Acabo de comprar una caña Esta caña la voy a utilizar para ir a tirarle cucharilla al Salmón Voy a tratar de agarrar un Salmón con cucharilla Ya que estamos ya a principios de lo que es Casi ya empezando el mes de Septiembre Y el otro día fui al lago Y mire que ya sacaron dos Salmones con cucharilla Y que paso a la tienda a comprarme una caña Miren, no necesitan comprar cañas caras Yo les recomiendo esta porque con esta caña Yo he sacado, hace dos años saqué ocho Salmones con cucharilla El año pasado no fui a tirar cucharilla porque andaba muy ocupado Y no pesqué así de esta manera Pero, esta vez si estoy pensando en irle a tirar Miren, aquí les voy a mostrar esta caña Es una caña barata La compran en la Walmart Les cuesta 20 dólares, miren, es de dos piezas Ya viene con carrete y trae linea Pero yo no voy a usar esa linea porque las cucharillas están caras Y no quiero perder mis cucharillas porque están escasas ahorita en las tiendas Están bien vacías y no las encuentra uno y también valen ocho baros Pero miren, ahí vean la caña que voy a utilizar Es de dos piezas, de siete pies Les voy a arrimar la cámara para que vean como es Si la quieren comprar Yo con esta me inicié en la pesca Bueno, cuando empecé a pescar con caña Esta es la que compré, miren Bien, está buena, se siente, se siente bien Práctica, solo que es sencilla Son un poco corrientes Pero funcionan muy bien, miren Miren, como está de blandito Le vamos a poner línea de 30 libras Se las voy a mostrar, miren Ahí está Línea de 30 libras Ahí veanlo, para que si la quieren comprar Están escasas ahorita en la tienda Si quieren comprar para las cucharillas Vayan y compren porque se van a acabar Y ahora les voy a enseñar otra cosa Otra manera de poner la línea Comprense de este aparatito, miren Este es bien fácil para poner una línea Y cuesta ocho dólares, bien barato Baratísimo Pero con este, nunca les va a costar poner línea Es lo más fácil Lo sencillo, más fácil Y queda re bien la línea en el carrete Trae esta cosa nomás para pegarla A donde la quieran pegar la mesa Ahorita les voy a enseñar Como la voy a poner, miren Les voy a acercar más la cámara Para que vean como pongo la línea Solo lo que vamos a hacer Vamos a sacar el El carrete de línea Rompa la caja, como ya no se va a ocupar Agarramos el rollo que tiene, miren Ahí está, ahí está el rollo Lo que van a hacer es Aflojenle aquí Saquen esta pieza, miren Está bien fácil para usar este Lo que me gusta es Lo que me gusta es que está bien fácil Barato Y te queda perfectamente Ahí está, miren Solo meten el carrete Le vamos a poner Esta pieza que va a detener, miren Así lo va a detener Ahí le vamos a poner el resorte Luego va esta pieza que va a detener, miren Miren, miren Facilísimo Vamos a ajustarlo para que quede un poco apretado Y quede la línea bien puesta Y miren lo fácil que es Aquí Yo lo voy a poner sobre la hielera Le cierra a este, miren Ahí quedó, miren De esta manera Le ponemos este A los carretes el riel Digo, a los carretes el hilo Y es muy fácil Lo que tiene que hacer es Aquí le pasan en un En un arito Le van a quitar una pieza A la caña, miren Dejan nomás esta Le pasan en el aro Para que distribuya La línea en el carrete Aquí Les recomiendo que echen un nudo Bueno, miren Esta parte de acá Porque si no Si no amarra bien Después se les da vuelta el hilo Y cuando pesquen un salmón No lo van a poder recoger Porque se da vuelta toda la línea En el carrete Por eso traten de echar un Un nudo bueno Ahorita les voy a enseñar Un nudo que he hecho yo Miren Yo he hecho este Aquí Que se vea bien En la cámara Le vamos a pasar Oh, una cosa también Ábranle este freno, miren Si van a poner la línea Ábranle este freno Ahí ya le amarran Miren Aquí se los voy a ver Como lo he hecho Miren Agarro la línea así La punta esta La regreso Aquí le voy a dar Miren Una vuelta para abajo Ahí quedó Ahora le vamos a pasar En medio Miren Una Dos Tres Cuatro Cinco Con cinco está bien Cierra el nudo Ahí corta el sobrante Y ya que tenemos Aquí Miren La gasa Le vamos a dar Este Una Dos vueltas Que quede así Dos vueltas Lo vamos a meter Al riel Ahora le jalamos Que se recorra El nudo Miren Que se recorra Bien Hasta donde da Y todavía Aquí le damos Una vuelta Miren Para que se acabe De amarrar De amarrar Porque no se tiene Que dar vuelta La línea En el En la bobina Porque si no No van a poder Pelear un pescado Que jale duro Así ya quedó Le cerramos Este Miren Este freno Y traten de apretar Este freno Miren Este que está aquí Apriétalo bien Para que La línea Entre bien Bien ajustada Ahí está Miren De esta manera De esta manera Ya nomás Lo llenan Bien fácil Miren Ahí está Solo le vamos a dar Hasta que Hasta que se meta El último pedazo De línea Al carrete Ahí está Miren Vieron Que fácil Esta es otra Manera De poner Hilo A los A los Rieles Ya quedó Señores Ya quedó Un carrete Con línea Facilito De ponerla Este es el Aparadito Que les digo Miren Ya se acabó Sacamos el carrete Ya no sirve Lo guardamos Miren Ahí quedó Fácil Bueno amigos Pues Espero que les guste Este video No olviden Dejar su like Su comentario Y ahí estamos Amigos Ahí nos vemos En el próximo video A ver si un día Me los encuentro Pescando Allá en el lago Y allá Pescamos juntos Ya viene La pesca Del salmón Estamos cerquita En septiembre Empieza Pero Voy a ir a calarle A ver si llega Rundo Ahí estamos Amigos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!